Me dijo, no señor, usted tenía casa, tenía comida, tenía una cama, tenía trabajo y lo dejó y ni siquiera avisó. Entonces, allá se me queda, aquí no quiero gente fracasada. Y teníamos nada más una parrillita eléctrica, un fregui bar y un colchón que me había regalado mi cuñada, usado ahí con unas manchitas de orines de sus hijos. No, pues la verdad, no voy a presumir. Y ahí nos acostamos en el piso. Ya en una semana, oye, ¿cómo te vamos a poner? ¿Qué nombre? Hay que buscar porque ya debutas. Le digo, pero todavía no sé muchas cosas. No, ya estás, no escuchaste, está André Chicana. Ya, 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 o sea, hacer billetes. Les quiero presentar a este chamaco, es Víctor Reséndez, va a debutar con el nombre de Latin Lover y quiero que le echen la mano, lo quiero hacer estrella. Entonces, las palabras mágicas, ahí se los encargo. Agarré callito, pero dentro del callo, pues tuve mis derrotas. Una de ellas fue la máscara que la perdí. ¿Contra quién fue? Contra sangre chicana y sanguinario. ¿Es cierto que se pone un precio en la máscara o no? Digo, yo gano dos, el hija. Y por lucha, me dijo. Vampiro ganaba 12 mil pesos por lucha. ¿Y cuánto se aventaba? Nada, nada. Ese güey luchaba 6, 7 veces a la semana. O sea, se mamaba. El vampiro me dice, oye, hermano, estoy haciendo un podcast, no me ha funcionado mucho. Quiero invitarte, me voy a vivir a Monterrey. No voy a decir nombres, pero sí me agarré a madrazos en los vestidores con más de cuatro. Y don Pedro Guayo me decía, no se me enoje mi latín. Al contrario. El día que lo empiecen a imitar es cuando usted se empieza a hacer ídolo. Señoras y señores, no hay día que no llegue ni hora que sirve para columpio. Pero bueno, hoy tengo a un gran luchador, gran actor también, porque es actor, luchador, bailarín. Un símbolo, te voy a decir aquí, y no de ese símbolo, un símbolo de Monterrey. De la gente que ha triunfado en Monterrey, yo creo que hay que poner a Latin Lover. Que está aquí con esos aplausos. Compadre, un gustazo, eh. Hasta que te me hizo, compadre, que me invitaras. No, no me tuve la oportunidad. Y que verá qué chingazo ahora me va a invitar a la mole. Claro que te voy a invitar. Le decía yo a Latin Lover, y no quiero sonar porque me han visto con Vampiros Galenés, que ayer lo invitamos. Que ellos, yo los admiro mucho a ustedes. Primero por toda tu carrera, pero principalmente porque me tocó la época, y se lo dije a Vampiro, que los luchadores, no quiero raspar muebles, pero que los luchadores eran héroes. Hay muy buenos luchadores y hay grandes luchadores ahorita, pero carnal, ochentas y noventas eran de plazas gigantescas llenas. Tú lo has vivido y lo sigues viviendo y sigues siendo, pero te tocó esa época donde la triple A, el consejo, todo, era lo que el canal de las estrellas o en el canal 5, todo eso. O sea, que eran ustedes, siguen siendo unos héroes, pero que era el furor de la lucha. Pues mira, compadre, yo soy de la moderna, y ahí en la misma moderna, este, mucho tiempo después puse un gimnasio. Sí, lo sé. Ahí en la avenida Pérez Udobas. Tal metro ahí va. Exactamente. Entonces, ahí me creí en la moderna. Yo me acuerdo cuando estaba chavito, que pasaba una avioneta y aventaba muchos papelitos. Mamá. Y esos papelitos eran programas de luchadores, programas de lucha libre. ¿Caían en la moderna? Que ahí en la colonia moderna, pues era muy popular. Entonces, yo agarraba todos los volantitos y venía ahí el solitario contra Canec, mil máscaras. Entonces, yo me acuerdo que los domingos había un mercadito y atrás de la iglesia todavía se pone ahí el mercado, de la iglesia de la Asunción. Y venderle a los luchadores que todavía están, que existen, que están así todos. Ahorita ya mi nieto tiene los modernos, que le prestas un botón y te avientas un abrazo y cosas así. Oye, antes el más caro era Espectro. ¿Te acuerdas por qué era que traía peluchito? Sí. Era verde, descalzo y traía un peluchito. No, y también cuando comprabas el álbum para las barajitas y para pegarlas, la del Santo era la más difícil. No te salía. Entonces, me acuerdo que yo lo que más quería era la lucha libre. Y mi papá, y les voy a platicar una adeuta que muy pocas veces le he contado, nos llevó a la lucha, pero pues somos una familia numerosa, somos seis hermanos. Entonces, imagínate. ¿Tú eres qué, el mayor? Yo soy el mayor. Comprar seis refrescos, seis papitas, seis entradas, está cabrón. Entonces, nos fuimos con un compadre y mi papá, pero hasta el último, en la plaza de toros. Entonces, pues todos los luchadores serían bien chiquitos. Y dentro de la segunda y tercera lucha, metieron una lucha de enanos, de chaparritos, para que no haya gente de cristal. Para que no sea con la contraplasia, ya. No se vaya a ofender. Y me acuerdo que yo lo di a bien chiquitos y le digo a mi papá, oye papá, ¿tú crees que un luchador de esos me gane? Porque está chiquito, ¿da? Dijo, ¿cuál? Esos chaparritos. Y dijo, nos dan a ti y a mí en la madre de los ojos. Sí, ¿por qué? Pero yo iba a esas luchas, pero jamás me imaginé que años después me iba a convertir en un luchador. Siempre has sido, o sea, no sé si por tu lado de físico fuera, yo sé que haces ejercicio, pero no sé, ¿tu papá era alto o siempre fuiste? ¿O eras muy delgado? Mi papá siempre fue una persona que le gustó mucho el ejercicio. Él tiene trofeos de 100 metros planos, natación, golf, jugó hasta hace 15 o 20 años softball. Es la primera vez que se subió en avión. Se ha subido dos veces, toda su vida. La primera vez lo contrataron para ir a jugar béisbol, porque era muy buen béisbolista. Y la segunda vez fue hace poquito que salí el año pasado. ¿Todo hace vacaciones? Que salí de nueve cirugías de columna. Un rato te platico de eso. Entonces yo dije, oye, mi papá, o sea, no lo he sacado, tengo un departamento en Tulum. Digo, perdón por decirlo, no es presunción. Pero vi que fue con el tío. Pero me lo voy a llevar. Y nos fuimos dos semanas mi jefe. Vi las historias en Instagram. Sí. Oye, qué chingón. Y me lo llevé. Vi las historias y me identifico contigo en esa onda de cuando le dabas tú como hijo una satisfacción al jefe. Es que hermanito, te mueres y vives la vida muy rápida y se te van las personas queridas y cuando vas a verlos te arrepientes de muchas cosas, de no haber hecho muchas cosas, de no haberlos disfrutados. Entonces hay mucha gente que dice, hay que hacer un homenaje ya cuando se fue. No, no. En vida hay que disfrutarlos. Entonces te digo que mi padre pues siempre hizo ejercicio y es por eso que yo también empecé a hacer ejercicio, pero yo pesaba 65 kilos, compadre, a los 17 años, 18 años. Que es una, estabas muy flaco, ¿no? Muy flaco y me decían a mí, en la moderna, me decían la tripa. Ese era mi apodo, ¿no? Y yo me metí a hacer ejercicio por mejorar mi aspecto físico porque voy a platicarte otra anécdota en la secundaria, en la secundaria 12, ahí en la Juana de Arco, que es una colonia vecina de la moderna, estábamos en examen y yo tenía mi pierna cruzada, pero como mis piernas eran muy delgadas, yo abajo del pantalón ese color ámbar, color del cojín, que era el uniforme, me ponía un pantalón de mezclilla, hermano, para que se me viera la pierna un poquito más gordita. Entonces, estaba en examen y me dice la maestra, Víctor, ¿qué tienes ahí debajo del pantalón? Y vi que se me asomaba la bastilla, el pantalón de mezclilla, entonces yo bajé el pie. Seguramente mis compañeros pensaron que a lo mejor te estabas copiando. Y me pasó al frente y me dijo, a ver, levántate el pantalón. Y yo, puta madre, o sea, me van a ver que traigo dos pantalones. Y pues era el tiempo de calor, compadre. ¿Y luego? Pues me levanté el pantalón y me dijo, traes dos pantalones. Se le hizo bien raro, le digo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Delante todos? Me pasó al frente, compadre, el pizarrón. Pero ella, pues porque quería saber qué es lo que traía yo. Ella me vio el doble pantalón y, ¿qué traes ahí? Y yo bajé el pie y tal vez ella pudo pensar que traía yo un acordeón. Entonces, pues imagínate la vergüenza que me hizo pasar. ¿Qué le dijiste tú? No, pues le dije, pues traigo otro pantalón. Y eso, nada más, le dije. Y me dio tanta vergüenza. ¿Se rieron tus compañeros? ¿Se rieron? Sí, o sea, me dijeron en el recreo, oye, carnal, ¿por qué traes esos pantalones? Pues no, nada más. O sea, no sabía qué decir. Claro que, por supuesto, que mis mejores amigos se dieron cuenta que, pues como me decía, la tripa estaba muy flaco. Entonces dije, no, necesito cambiar. ¿Qué edad era esa? ¿Qué edad tenías? Tenía, pues imagínate, estaba en la secundaria, 12, 13 años. Y dices, me voy a poner a hacer ejercicio. Y empecé a comer, pero pues no me crecí en nada. Y entré a un gimnasio que se llamaba el gimnasio Aranda, ahí por Álvaro Obregón, que se llama Madero. Hoy te hice un sex shop, que es donde vas muy seguido a comprar cositos. ¿Por qué hasta tu casa? Me la llevan a la casa, me la llevan a la casa. Por los dildos. Me metí a ese gimnasio y a preguntar y les caía a bordo. Había un señor que se llamaba Roberto Aranda, que era el dueño, que siempre estaba leyendo revistas de fisiculturismo. Ahora pues ya las ves aquí en el teléfono, las competencias y todo. Pero antes era de revistas. Y yo llegué y le dije, oiga, ¿qué puedo hacer para que se me haga una bolita? Porque pues yo veía a Arnold, a Sergio Oliva, a los fisiculturistas de antes, que pues tenían unas montañas, ¿no? Me dijo, ¿cuánto le mide el brazo? Le dije, pues no sé. Dijo, venga para acá. Sacó la cinta métrica, me midió el brazo, me da 12 pulgadas. Me dijo, cuando mida 16, viene y le digo, ¿qué ejercicios puedo hacer para que se le vea el piquito? ¿Y si porque no traes nada? Le mandó una chingada. Sí. Y este, pues empecé a comer y no sabía, hermano. O sea, yo perdí como dos o tres años. También te quiero platicar de eso. Porque a veces entras a un gimnasio y empiezas a comer, pero no sabes qué comer. Entonces vas a ver muy pocos resultados o muy pobres resultados. ¿Qué comías tú de todo? Mamá tenía una tienda de abarrotes, compadre. Hasta hace tres años la quitó. Bueno, ahorita la agarró mi hermana. Pero mi mamá, para ayudarle a mi papá a sacarnos adelante, puso una tienda de abarrotes. Entonces, las tostadas con chile no podían faltar. Ah, güey. Entonces llegaba yo y tostadas con chile y ya me llenaba. Y huevito con papas y tortillas de harina con crema mientras salía la cena. Qué rico. Pero dices tú, no había para... No sabía yo, hermano. Si yo le hubiera dicho a mi mamá, me puede cocinar esto, mamá. Tal vez me hubiera podido ayudar. Y eso está bien, ¿verdad? Que digas tú, porque tú fuiste después de entrenador y tenías tu gimnasio y tú viviste el que no te dijeran nada. No, ahora, por ejemplo, hay gente que nomás se está pregunta y pregunta y va dos días a la semana y ahí lo campechaneo. Ahora le digo, pero no le pongo tanta atención. Sin embargo, hay gente que tú los ves que van y se la parten, están sudando y ya cada vez que más siguen. Entonces, a esos les ponen más atención e inclusive ahí en el gimnasio hemos sacado varios campeones durante estos 25 años que tenemos en el gimnasio. ¿Quién te dijo come pollo, haz estos ejercicios? ¿Quién fue? Un fisiculturista que para mí siempre ha sido como mi ejemplo a seguir en la onda del fisiculturismo. Se llama Fidel Rueda Castañeda. Él es de Matehuala, pero vivió mucho tiempo aquí en Monterrey. Y él me metió también a lo de la bailada, porque ahí empecé yo a agarrar el cuerpo y él se dedicaba a bailar en los antros para las mujeres. Me invitó y... Pero ya, espérame, te invitó porque ya te empezó a preparar, porque ya traías cuerpo. Me invitaba a verlo bailar y yo les ponía ahí. Antes eran los cassettes. Sí. ¿Te acuerdas? Luego el CD y ahora ya Bluetooth. Sí, ya todo es por Spotify. Pero exacto. Y antes, pues, el casetito. Entonces, mientras ellos bailaban y se iban a cambiar, dejaban la ropa tirada en la pista de baile y yo la recogía y me gustaba ahí porque veía yo que los chabas, les ponían su billetito en la tanga. Con madre. Y dije, toda madre. Estás joven y pues dices... Y a los 19, 20 años me invita a irme a San Antonio, Texas. ¿A vivir o a agarrar? No, a trabajar. Ok. Me dijo, oye, me voy a llevar a tres chavos y vamos a estar trabajando allá en un antro. Si te quieres ir, Víctor. Y yo sabía que... Yo estaba trabajando de cobrador. Bueno, para que no se escuche tan así. Gestor de cobranza. Gestor de cobranza. ¿Por qué escuchaste? Estaba trabajando en la ICI, ahí en la carretera Miguel Alemán. Y yo traía un bochito e iba a salir a Sirrocha, a Liverpool, a dejar las facturas a revisión y luego ya iba por el cheque. Y así me la pasaba. Y en la hora de comida, en lugar de comer, me iba al gimnasio, un gimnasio que se llamaba Bosco, que estaba en Allende y Guerrero. ¿Lo comías? ¿Ibas a entrenar? Es que yo comía en el carro, compadre. Yo tenía mis toppers y ya sabía qué comer porque pues mi amigo ya me había dicho, ¿no? Pero no estaba totalmente satisfecho con el trabajo. Aunque estaba ganando mi lanita y hasta haciendo mis cosas, yo quería probar el sueño americano, ¿no? Y un día le digo a mi hermano, oye, no tengo pasaporte, está vencido, güey. Le voy a agarrar a mamá de sus cosas tu pasaporte y me voy a ir en la madrugada. ¿Se parecen? ¿Mande? ¿Se parecen? Sí, pero la credencial del CEU, de él, que estábamos estudiando ahí, le quité la foto y la puse la mía y con una moneda le pinté con un marcador y nada más en la moneda la planteé así entre la foto y la credencial para que apareciera mi foto. ¡Hala, a ver! Y le dije, oye, caral, me voy a ir en la madrugada, entonces. Y luego no le vas a ir a la pala. Le dije, no, no me va a dejar ir, güey. Y el trabajo, pues ya no voy a ir. Me valió madre, compadre. Me fui. Y el día siguiente, pues, avisé cuando ya había pasado. Ya estaba en San Antonio. Oye, ¿el gringo no agarró el pasaporte y le hizo raro? No, sí le vio el pasaporte y vio la foto y vio la credencial. Y le dijo, pásenla al permiso. Y me dieron permiso y nos fuimos. De hecho, mi amigo me dijo, oye, como es falso lo que traes ahí, tú te vas a ir caminando, güey. Y ya, pues, pero yo ya era mayor de edad. Entonces no hubo bronca. Cuando me quedo allá y aviso, mamá, pero mi hijo, el trabajo. Le digo, mamá, déjeme calarme. Pues tu papá anda bien enojado. Oye, a los dos meses no encontraba trabajo. Ellos me daban ahí para, bueno, pues comida, la compartida. En un departamento, allá había un hermano de él que estaba casado con una muchacha allá. Y ahí vivíamos todos. Y luego agarraba uno un plátano y el otro agarraba otro plátano. Y agarraba uno una frutita y otro la frutita. Comíamos apenas, compadre. Pero yo no tenía trabajo. La verdad, no tenía trabajo. Entonces, un día hablo del poquito dinero que me llevé, que me quedaba. Y haces que allá, pues, los teléfonos de moneda. Sí, cómo no. Y tienes que estarle echando porque si no se te corta la pinche, mamá. Le dije, mamá, ya me quiero regresar porque aquí, pues, estoy pasando hambre si no hay trabajo. Digo, pues, tu papá está muy enojado. Dije, pues, pásenmelo. Y me lo pasa. Y mi jefe, ¿qué pasó? Dije, en la madre, ese que pasó es todo imputado. Sí, pues, ya es para las manos. Lo que quieras, carnal. Ah, bueno. Total, este, le digo, oiga, jefe, pues, dos cosas. Una buena y una mala. Pues, la mala es que, pues, no hay chamba aquí, le digo. Y, este, y la buena es que ya me regreso mañana con ustedes. Me dijo, no, señor. Usted tenía casa, tenía comida, tenía una cama, tenía trabajo. Y lo dejó y ni siquiera avisó. Entonces, allá se me queda. Aquí no quiero gente fracasada. Ay, cabrón. Se fue a hacer lana, pues, se viene hasta que haga lana. Puta, dije, no tengo casa. Entonces, me quedé y, este. ¿Sí te agüitaste? No, gacho. Entonces, chinga la madre, ¿qué hago? Y ya me, el dueño del bar, donde yo iba con mis amigos, me dijo, ¿quieres bailar por propinas? Porque no hay sueldo. Y mis amigos me empezaron a prestar vestuarios. Y me ponían a mí tips. El nombre, mi nombre era tips. Entonces, las chavas sabían que el que iba a bailar, iba a bailar por propinas. Y en eso, después de... Porque a mí me gustaba mucho el baile. Entonces, para bailar, pues, sí le pegaba yo bonito. Te podría decir que a lo mejor hasta bailaba un poquito más que mis amigos. Ellos eran generaciones de dos, tres o cuatro o hasta cinco años mayores que yo. Estaba chavo, tenía hijos de 19, 20 años. Entonces, ahí en Austin, que está una hora y media, hacen un concurso de strippers que se llamaba Masses and Action. El que ganara, iba a pertenecer a ese grupo. Entonces, me prestan estos chavos dos vestuarios. Me voy yo en una moto, porque mi primer carro que compré allá fue una moto, mi primer vehículo. Y eso porque trabajaba, me brinqué esto, trabajaba en un taller de motos de lunes a viernes. No sabía nada, hermano, pero me encantaban las motos. ¿Y qué hay ahí de...? Me decían, limpia el carburador, desármame esto, ármame esto. O vas a ir en una ambulancia que tienen ellos, que usaban como grúa. Y van a ir por una moto que está tirada en tal parte. Yo no sabía ni hablar inglés, pero siempre ahí había un cuate que hablaba inglés y español. Y yo era el ayudante. Lo que me dijera el que hiciera, lo hacía. Entonces, una vez le salió una moto jodidona. No era el 82, me acuerdo, una GPZ 750, la primera moto que tuve. Y me dijo, no la quieres, güey, para que te muevas. Porque yo iba caminando donde vivía hasta allá. Y te la vuelves descontando. Le dije, ¿cómo no? Le puse un moflicito que escuchaba chingón. Y en ese me fui hasta Austin, compadre, una hora. Y nomás con casco y con friazo y la chingada. Dije, si me pesca la policía y me pille papeles, pues me van a deportar. Y todavía no terminaba de pagar la moto. Oye, pues regresé bien contento, gané el concurso. No, no, no. Sí, me dieron mil dólares. Acabé de pagar la moto. Sí, me empaché, compadre. Y luego ya pertenecía yo al grupo de Músculos en Acción. ¿En Austin? En Austin. Entonces, estaba en Austin y luego en San Antonio trabajando por tips. Hasta que me bautizaron con un hombre. Cristian me llamé yo. Me llamaba yo ya. Y empecé a ganar lana, a ganar lana. ¿En esos tiempos que eran los 90s? 80. 88, 89. ¿Cuánto era ganar bien como stripper? Un buen sueldo, 75 dólares la noche. ¿La noche? Más aparte los tips. ¿Cuánto eran buenos tips? ¿Otros 70, 50? 50, 60 dólares la noche. O sea, a lo mejor te sacaba 120 dólares en la noche. Sí, pero no era todos los días. Era de miércoles a sábado o de martes a sábado. Espérate, en tres días te traías tus 300 dólares. No, hermanito. Yo no había ganado nunca ese dinero. Y estábamos hablando de los 80. Sí. Se empieza a caer la chamba a ellos. ¿No había gente? Sí había gente, pero ya estaban cambiando de elenco. Porque pues imagínate, siempre vas a ver la misma pinche película. Pues ya no. Pero me dice el dueño, tú te quedas porque como eres el más nuevo. Y aparte bailas y la chingada, entonces te quedas. Y me empezó a hacer el dueño en mis trajes. Entonces se empiezan a regresar con los que yo me fui. Y yo me quedé. Y me acuerdo cuando me vine para acá, me hice amigo de un chavo Ronnie que bailaba también él y trabajaba. Tiene un taller mecánico. Y él fue el que me pasó la moto. Entonces cuando yo me vine, él se vino en la moto con un amigo y otro carro cargado de un televisor de madera que todavía lo tengo, hermano. Una videocasetera, muñecas para mi hermana, que ya tiene 40 años. Pero en ese entonces era una niña de 12, 13 años. Y me acuerdo que llegué yo a la moderna como si fuera un chingo. Si fuera Santa Claus. Yo me sentía, güey, chingo. Regalos para todos, con billetes verdes, güey. Y por cierto, las propinas que me daban, yo se las mandaba a mi mujer. En ese entonces era mi novia. Y yo me acuerdo que dentro de eso, hermano, yo era un cabrón muy celoso cuando estaba de novia con mi esposa. Y yo le decía, oye, pues yo estoy en San Antonio porque la comunicación era ni por teléfono, era por cartas. Porque no había lana para las llamadas. La lana la ocupaba yo de repente con mi mamá para ver si todos estaban bien y cosas así. Y empecé a juntar lanita, pero sí le dije a mi novia en ese entonces, yo no quiero que me digan que andabas en fiestas y que andabas bailando en una disco. O sea, antes eran discos, ¿no? Sí, las discos. O en el barrio ahí, porque pues yo acá, si llego a saber eso, yo acá me quedo mejor. ¿Y qué dijo? No, espérame, espérame. Entonces cuando yo regreso al año y medio, fuimos a visitar a varios compañeros, amigos que tenemos en común. Y las mamás de mis amigos, cuando yo fui con mi novia, me decían, ¿qué calla esto se lo tenía? ¿Te la llevaste y vi en Chavita, mendigo? Me decían, digo, no. Ella se quedó aquí, yo me fui a San Antonio. Y me decían las señoras, las mamás de mis amigos, pues te fuiste tú y dejamos de ver a Nelly. No supimos, entonces creíamos que se había ido contigo. O sea, ahí dijiste, esta es la buena. Y dije, no mames, o sea, me esperó. Dije, pues de aquí soy. Sí, a huevo, güey. Cumplí 21 años y me casé con él. O sea, carnal, qué buena historia. Porque, y ya lo de eso, ¿sí? O sea, que una morra te espera un año y medio. Y luego en lo que estás trabajando, carnal, ese es amor, güey. Me casé con ella. ¿Tienes cuántos hijos? Cuatro. Cuatro hijos. ¿El mayor qué edad tiene? El mayor tiene 33. Ay, cabrón. Y tengo una hija de 30, 25 y 21. 21. ¿Los hijos llegaron rápido? Mi primer hijo, sí, al año y medio del casado. Ok. Y ahí yo, por ejemplo, viene todo este proceso de estar de bailarín. Alguna vez te entrevisté para la tele, pero quiero que me digas cómo es esa, tú ya lo traes de niño, ese acercamiento hacia la lucha, a los que, a los que te meten a la lucha. Bueno, me caso, empiezo a hacer mis shows en lugares clandestinos, porque en ese entonces estaba como gobernador. ¿Aquí? Aquí en Monterrey, Socrate Rizzo. Socrate Rizzo. Y estaba prohibidísimo, compadre. ¿Te acuerdas de él? Sí, cómo no. Estaba prohibidísimo hacer ese tipo de eventos. Entonces los asignamos a escondidas. Un lugar que se llamaba Katzakan Mitras, en el Baby O, en San Pedro. Hysteria, otro que estaba acá en Revolución. El charleston que estaba allá por Padre Mía. ¿No te acuerdas del charleston? Por La Purísima. Era un lugar de tres pistas. Primero era disco y luego vaquero y al último era ya pues para cachondearse. Sí, güey. Aquí estaba el cocoloco por ahí, ¿no? El cocoloco estaba por ahí, exactamente. De hecho, yo me casé en el charleston. El dueño de ahí me dijo, ¿quieres casarte aquí? Me gusta todo. Tráete todo y aquí no te cobro nada. Entonces, yo hermanito, trabajaba de lunes a viernes en un gimnasio. Viernes, sábado y domingo teníamos un negocio de hamburguesas, mi esposa y yo. Y cerrando de ahí me iba a bailar. Ay, cabrón. Y a tu pregunta, en el gimnasio conocí a un promotor de lucha libre. ¿De Monterrey o a nivel nacional? No, de aquí de Monterrey. Un socio que se llama César González. Y me dijo, oye, Víctor, perdón, latín, todavía no me llamaba, latín. ¿No quieres ir a la lucha? ¿Te gustan las luchas? Y yo, pues de chiquito sí, güey, pero ahorita no. Y dijo, haz que yo soy empresario y hago luchas. Yo no sabía, yo entreno gente o entrenaba gente pero no sabía a qué se dedicaban, ¿no? Porque me apagaban y pues yo... ¿Pero ya en tu gimnasio? No, yo trabajaba en un gimnasio. Ah, ok. En uno que se llamaba Gimnasio Universal que estaba a un ladito de trigo limpio ahí en Zaragoza. ¿Cómo no? Sí, sí. Y era de los mismos dueños. Ya lo quitaron el gimnasio. Entonces yo inauguré el gimnasio. Tú les das apoyo. Y yo fui el primer instructor que trabajó ahí. Y fui, me acuerdo, me dio cuatro boletos. Llevé a un amigo no graveando con su novia, mi esposa y yo. No cabía un alfiler, compadre. ¿Dónde fue? La Pasea Torre Monumental Monterrey. ¿Te acuerdas de la lucha que... Puta. En La Estrella, me acuerdo de los técnicos porque era un programazo. No me acuerdo de los rudos, pero era tres luchadores que siempre han mirado. Mil Máscaras, Vampiro. No mames, ya está el Vampiro. El Vampiro. Y Conan. No te hablando de Conan Bigger. No, no, no. De Conan el Cubano. Sí, de Conan el Cubano. Yo quería ir a ver a Conan porque, pues, como era fisiculturista yo, puta, yo decía, este cabrón está impresionante. Una espalda. Ya era famoso Conan. No, no, los tres estaban en la lucha estrella. Ok. Entonces me acuerdo que yo se volteaba porque era ensordecedor el grito de los aficionados y las mujeres al Vampiro, ¿no? Y ya eso fue el domingo. El lunes voy al gimnasio a mi horario normal de dos a diez de la noche y veo a César González y me dice, ¿qué te pareció? Yo, oye, quedé impresionado. La verdad que mi respeto es, oye, ¿qué onda con la lucha libre? Digo, ¿para qué veas el poder de convocatoria que tienes? Ahí me di cuenta que en México después del fútbol está la lucha libre. ¿Está la lucha? No, o sea, sí hay mucho para béisbol, para fútbol americano, para box, pero popularidad, la lucha libre. Es el pueblo. Es parte de la cultura mexicana, compa. Y me dijo, ¿no te gustaría ser luchador? Y yo, ay, cabrón, ¿cómo? Dice, sí, para ser luchador tienes que parecer. Y pues tú ya tienes el cuerpo. Y yo estaba recién casado, le dijo, pero es que estamos amodelando la casa. Yo me casé y primero que tuve es la casa y de interés social pagándola y teníamos nada más una parrilla eléctrica, un freaky bar y un colchón que me había regalado mi cuñada usado ahí con unas manchitas de orines de sus hijos. No, pues la verdad, no voy a presumir y ahí nos acostábamos en el piso. Así empezaste. Así empecé, entonces dije, no, pagar un instructor, maestro de lucha, una escuela, no tengo para eso. o sea, ahorita me va a tener unos putazos. Mi prioridad es sacar a la familia, ¿verdad? Sí, tener muebles y todo. Tenemos una cuna donde, eso sí, mi hijo lo trajimos al mundo y tenía su cunita y todo, pero nosotros lo veíamos así y me dijo, yo te lo voy a pagar, cabrón. Ah, el promotor. Sí. Cuando me ve Carlos Elizondo, pues dice, oye, se ve muy bien este cuate, más que aprenda. Y mi error fue haber aceptado luchar antes de tiempo, compadre. Ok, ¿no tenías tú las técnicas? hombre, tenía tres meses de estar entrenando con grandes luchadores y con grandes maestros. Estaba Bronco, un luchador que se llamaba Bronco. ¿Cómo no? ¿Bronco? Sí, estaba el Sanguinario, estaba Blue Fish, que fue después mi maestro y mi primer maestro fue Jesús Rojas del Vasco. El papá, él fue un gran luchador y fue referee ya en sus últimos días, pero es el papá de Tiffany, una gran luchadora, también entre aquí en Montana. Entonces, un día llega un un ex productor de cine, pero yo no sabía, yo vi que estaba hablando con el señor Carlos Moreno, nosotros entrenábamos ahí en la arena de solidaridad. Sí, en el nuevo repueblo. Sí, donde también se hicieron grandes carteles de lucha libre. Y estábamos ahí y llega el productor, el señor Carlos Moreno, y dice, muchachos, paren de entrenar, por favor, se pueden quitar la playera. Ya, chavos, quítense la playera y nos quitamos la camisa. Y nos estuvo viendo la otra persona que después supe que era productor. Y ahora sí, sigan entrenando. Oye, Víctor, cuando termines, pasas a la oficina después de que te eches un baño. Perfecto, terminé de entrenar, me bañé, me cambié y me fui a la oficina rápido porque yo entrenaba, entraba al gimnasio a las 2 de la tarde. Yo no dejé de trabajar. Tú seguías chingándole. En las mañanas entrenaba. Y de ahí me iba en bicicleta, compadre, el nuevo repueblo a Zaragoza, no es mucho. No, pero... Pero vete desde Vitro Club, desde Paseo Los Ángeles, en bicicleta. Yo traía bicicleta. Ah, es tu puta madre. Sí, compadre. Y quería agarrar condición porque me decían, tienes que agarrar condición. Pura pinche bicicleta. Cuando llego a la oficina me dice, oye, el señor que viste hace rato es un productor de cine y van a hacer un video home que se va a llamar El Ángel de las Américas y él quiere que tú seas el doble o quien doble al actor. O sea, le gustó tu cuerpo. O sea, tú te pones la máscara, te das los putazos y se quita la máscara y sale el protagonista. Hijo de la chingada. Y bueno, pues está bien, no pasa nada. Así se empieza. Y ensayamos esa lucha con un luchador. No sé si te recuerdes tú. Él se llama, porque todavía vive, Rick Patterson. Después luchó con el hombre de Leatherface y se acabó una sierra eléctrica. ¿Cómo no? La prendía y el corredero de huercos. Sí. No cortaba la sierra, güey. Era una sierra y él le ponía un clavo y le hacía presión y al momento de con los dientes pasar y tocarle con el clavo levantaba chispas. Entonces la gente dice, no mames, me va a cortar la pierna, no sé, un brazo, la cabeza. Sí me acuerdo de él. Y los huercos corrían por, es más, se salían de las arenas. Sí. Pero era, este. ¿Era americano o no? Canadiense también. Canadiense. Dos metros y medio. Entonces lo contratan a él y él me dijo, vas a hacer esto, aquí yo caigo, aquí tú vuelas. Buen pedal, güey. Pero armamos esa escena porque era para una película. Entonces esa escena se hizo en una función de lucha real en el parque de béisbol de Saltillo, Coahuila. Saludos a toda la gente de Saltillo. Toda la gente de Saltillo. Y este, y se le anunció a la gente de que la tercera lucha iba a ser una lucha grabada, grabada para unas escenas de una película y que ellos apoyaran a quien ustedes quisieran. Ellos quisieran, ¿no? Uno, no sé cómo se llamaba el rudo, pero el técnico era el ángel de las Américas. Y no sé si conociste al Pony en paz, descanse. Pony era una persona que vivía aquí por Arteaga, que él es el que se encargaba de hacer los equipos a los luchadores. Muy conocido el señor. Máscarazo. Capas, botas, calzones, rodilleras. Y él me hizo todo el equipo, todo blanco, era el ángel de las Américas. Se hizo la lucha y pues tuvo buena aceptación el personaje. Pero cuando se hizo la lucha, los luchadores estrellas, entre ellos Sangre Chicana, que seguro lo conoces. ¿Quién es de Arteaga Vasco? De aquí, de Laredo a Tamaulipas, que también mandamos saludos a la gente de Laredo, de nuevo Laredo. Sale a ver la lucha y cuando vamos entrando, ya que se acabó la lucha, era una caída. Me toca el hombro, dice, felicidad de Chamacu. Trae mucho calor. Calor es como que tiene chispa con la gente, carisma. Eso es importante. Eso es muy importante. Hay luchadores muy buenos, pero no hacen clic con la gente. Pero exactamente, pueden ser, pueden hacer mil cosas y no proyectan nada. Ahora, también en esos tiempos, solamente los gringos traían un cuerpo trabajado. No estoy diciendo que los mexicanos no, pero el cuerpo del mexicano era más torso grande. no se cuidaban mucho, más gorditos, más fuertes. Siempre decían que tienes cuerpo luchador, cuerdas gordo duro. ¿Te acuerdas? Pero porque yo recuerdo. Porque no estaban marcados. Cuando te veían a ti, por eso no te agarra ver el que tengo que pedir. Por eso agarré el trabajo ese del doble. Sí, güey. Porque pues era fisiculturista, entonces ya sabía cómo marcarme y todo. Entonces acaba la lucha, me dice eso, el sangre chicana, el licenciado Elizondo, que es el promotor. Los promotores son picudos. Todos los empresarios. Ando en número rojo, siempre dicen, va. No salió, chingado. No salió. Está muerto. Y me debuta en la siguiente semana. ¿Cómo, Ángel? No. No. Ya en una semana, oye, ¿cómo te vamos a poner? ¿Qué nombre? Hay que buscar porque ya debutas. Le digo, pero todavía no sé muchas cosas. No, ya estás, no escuchaste esta Andrés Chicana. Ya, 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 o sea, hacer billetes. Porque me acuerdo que era una truza blanca con unos corazones, ¿no? No, antes era un chor negro con unos conejitos de Playboy en las orillas. Es cierto, es cierto. Ya cuando me quité la máscara que me perdí la máscara, ya le empecé a meter más producción. Pero al principio me debutan y no, compadre. Los vergazos de todo lugar. Sí, ya sos por atrás de la cabeza. Tírate, me decían, me tiraba y se quitaban y me llevaba la fila de sillas ahí con gente y le chingaban. Y llegaba bien madriado a la casa. Me dice a mi esposa, oye, no, salte de eso. Siempre vienes que te duele todo y todo reventado, el pecho, los raquetazos. Esa lucha, me acuerdo que iba contra los infernales satánico, S1 y Pirata Morganera en los tops. Y culeros, ¿verdad? Y llegaron platicando de la lucha que habían tenido hace tres horas porque ellos luchaban en la arena en México en la tarde, agarraban el vuelo en los mismos domingos, nomás se ponían un pants, se iban corriendo al aeropuerto y llegaban directo aquí a la plaza de todos los Monterrey. Ay, cabrón. Pero llegaban platicando de que oye, no, viste el vuelo y la llave y oiga, señor, este, ah, porque llegó el licenciado Elizondo y les dijo, oigan, este, o sea, dijo lo que nunca le debes de decir a nadie. Este, les quiero presentar a este chamaco, es Víctor Reséndez, va a debutar con el nombre de Latin Lover y quiero que le echen la mano, lo quiero ser estrella. Entonces, las palabras mágicas, ahí se los encargo, o sea, para que me ayudaran, güey. Y ellos ahí se los encargo es... Te van a hacer cagar. Exacto. No, compadre, estaban platicando, seguían dos luchas y la nuestra y yo, señor satánico, en el hombro. ¿Qué pasó? Y él sentado, ¿eh? Este, en vez de abrocharse las botas, se las estaba desabrochando porque ya venía de un viaje de avión sin desamarrarse las agujetas. Este, oiga, pues, es que siguen dos luchas y las nuestras. Sí, no se preocupe, ahorita a ver qué hacemos. Y platicando, y quitándose las botas y, oiga, señor, ya falta una lucha nada más. Sí, usted tranquilo hasta que lo desespere. Le dije, ya nada más falta una caída. Y luego me dice, ya enojado. Le digo, pues, ¿qué vamos a hacer? Dijo, ¿cómo qué vamos a hacer? Pues luchar, ¿qué no sabe o qué? Dije, es que apenas estoy entrenando. Usted nada más ha usado pelea y oreja. Lo que yo le digo, usted lo va haciendo. No, hombre, compadre. ¿Qué? Nada, si ya soy. Y yo, si ya soy, pum, putazo por atrás. Raquetazo y japonesa. Puros nombres que, pues, yo no conocía, compadre. Y la pendeja, dije, no está, ¿a quién le están diciendo pendeja? ¿A quién la están subiendo? Esa es una llave, porque le dicen la pendeja. La más fácil, por eso le dicen la pendeja. Y yo, pues, no sabía nada, compadre, entonces acabé bien madreado. No dijiste en un momento que se es gay muere. Sí, a los tres meses solté, tiré la toalla. Tiré la toalla, este, porque ya eran, cada fin de semana llegaba todo mareado a tu casa. Y quejándome, y mi esposa, oye, ¿qué pasó? O sea, no has dejado tu, tu trabajo de instructor, nomás ya renuncia. Mira cómo andas. Ay, me abrían la cabeza, compadre. Y el día que me quede pelón o me rapen, vas a ver tantas cicatrices que tengo en mi cabeza. Mis codos los tengo todos cicatrizados, porque yo llegó un momento que ponía los codos porque los sillazos estaban fuertísimos. Y ese licenciado tenía un restaurante que se llamaba El Cuatro Mil, pasada en Calzada Madero. Sí, lo iba a llevar. Ahí él estaba siempre después de mediodía, yo iba a comer él ahí y fui a visitarlo para dar las gracias. ¿Sabe qué? ¿sabe qué, licenciado? Ya no voy a seguir, no le hallo saborcito a esto. O sea, por un lado voy al gimnasio y cultivo mi cuerpo y aquí vengo y me lo madreo. Él me pagaba a mí, cinco mil pesos por semana. Pero te estabas llevando tus veinte. Sí, pero me pagaba cinco mil y luchaba tres, cinco, hasta siete veces. A la verdad, ¿no? Sí, me llevaba a Piedras Negras, Reynosa, Matamoros, Laredo, Monclova, Ciudad Acuña, todos lados. Te voy a platicar de lo de la lana, el negocio de la lucha libre. Pero yo, mi instructor ganaba dos mil quinientos y dije, pues yo ganando el doble. Claro. Pero me están dando unas madrizas. Entonces le digo, pues que no me convenía. Dijo, ¿quieres más lana? Le dije, no, ya no quiero luchar. O sea, no sé defenderme. Dijo, no, pues usted sabe. Gracias, nombre a usted. Y voy al estacionamiento y me alcanza un señor también que ya falleció, que fue un ícono de la lucha libre también, Reynosa Montana, de nombre Rubén Juárez. El expreso, le decían él, un señor muy fuerte, que su hijo se hizo de luchador después. Y me alcanza, y me dijo, oiga, ¿qué pasó? ¿Cómo que me está diciendo el licenciado rápido que usted acaba de renunciar? Me dije, sí, no, pues los madrazos, pues la verdad, esto no es para mí. No es para mí. Me dijo, mire, le voy a decir una cosa antes de que se vaya. Nomás le voy a quitar dos minutitos. Le están dando una oportunidad que no se le han dado a ningún luchador de Monterrey. Y para acabar pronto hay luchadores que no pasan de la segunda a la tercera lucha y tienen más de 10 o 15 años tratando de subir. Usted lo están poniendo en las luchas estrellas con lo mejor de México y quiere dejar pasar esta oportunidad, quiere renunciar. Le digo, pues es que dijo, no, defiéndase. Mira el cuerpo que tiene. Así como vienen los madrazos, así regreselos usted también. En serio, aguántese un ratito, yo sé lo que le digo y me picó la cresta. Qué chingado. No, me fui a entrenar más duro, sobre la marcha fui aprendiendo, no en un gimnasio. Sobre los chingazos. Arriba de un ring, escuchando a la gente, qué le gustaba, qué no le gustaba, qué era lo que hacía que explotara al público de la ovación. Y le dijo el señor, regreso. Y le dije, yo le dije al licenciado, me regresé, que sabe que le voy a intentar más. Y seguí luchando, y luchando, y luchando, y pierdo. Agarré callito, pero dentro del callo pues tuve mis derrotas. Una de ellas fue la máscara que la perdí. ¿Contra quién fue? Contra sangre chicana y sanguinario. ¿Es cierto que se pone un precio en la máscara o no? No es un precio, yo te lo voy a poner así, mi mole. Tú y yo vamos a luchar en contra, cabellera contra cabellera. Si tú estás bien cotizado y la gente te quiere, pues obviamente va a venir mucha gente a apoyarte. De igual manera a mí. Entonces entran 7, 8 millones de taquilla y te dicen, oye, el 20% va para el que pierda. Si a ti te interesa ese dinero, pues a lo mejor tú dices, pues arriba me dejo perder. Pero no lo preparas. O yo digo, arriba me dejo perder. O si a ti no te interesa, ni a mí, sale un pinche luchón porque nadie se va a dejar perder. Pero el último, el que no tiene aire, el que está más lastimado, si yo te veo que estás jodido en la rodilla, pues de ahí me agarro. O si, por ejemplo, tú dices, ¿sabes qué? Estoy apurado ahorita, traigo una bronca económica, me llevo mis 400 mil pesos. Tú pierdes y se chingó. Pero yo que te gané, cuando la vuelvo a apostar, mi cabellera vale el doble de lo que tú ganaste. Es como te vas cotizando. Así lo veo yo. Sí. Conmigo fue diferente porque él quería que yo perdiera. Después me di cuenta. Pero, ¿querían que tú ganaras? No, ellos querían que yo perdiera. Porque, no te dije lo del nombre, pero una vez estábamos platicando sobre el nombre en esa semana antes de debutar y sale en el periódico, no sé si fue el metro o el norte, que viene siendo el mismo. Los muñecones meten más gente que las muñequitas. Y en ese entonces estaban las muñequitas. Sí, que estaban bien cabrón. Fuertes. Y nosotros hicimos un evento en un bar clandestino donde no cabía un alma, compadre. Habíamos llenado. Los muñecones meten más gente. Y luego abajo los Latin Lovers meten. Y dijo, Latin Lovers, oye, pues eres tú, dice la secretaria. Y viene y le trae el periódico al licenciado. Dijo, ah cabrón, ¿eres tú, Víctor? Le dije, sí, tengo un grupo de strippers. ¿Y los Latin Lovers quiénes son? Le dije, pues nosotros así nos llamamos. Dijo, pues ponte Latin Lovers. Ah, y de ahí fue el nombre. Entonces cuando yo debutó, las mujeres que iban a verme clandestinamente, a escondidas, te iban a ver en las luchas. Me iban a ver en las luchas. Licenciado no pendejo, ya sabes, empresario. Y ahí fue donde me me pusieron Latin Lovers. Entonces él sabía que sin máscara probablemente me iba a ir bien. Entonces me pone con rivales súper difíciles que no podía yo por ningún motivo ganarles. ¿Y pierdes qué? ¿Esa vez por qué? ¿Por vergüiza? No, me ganaron. ¿Se te acabó la conducción? No, me hizo una cruceta y yo por más que quise aguantar, ya no aguantaba el dolor en las piernas y me rendí. y le dejé el paquete a polímero espacial y él no pudo con los dos. Entonces lo rendieron y nos quitan la máscara a los dos. Pero de ahí sale Latin Lovers. Sale Latin Lovers. Tiene sus contras y sus cosas favorables. Por un lado, cuando tú la riegas arriba de un ring, traes máscara, sales en tu carro, te la quitas y nadie te mienta a la madre y nadie te dice oye, qué güey, ¿por qué perdiste? Y cuando no traes máscaras, pues sí, te mientan a la madre o te pueden pedir una foto que está chido, un autógrafo que también está padre, te para un tránsito, ah, mi Latin, pásale y te dejan ir de repente, pero tiene sus ventajas y desventajas. Y me empiezan a poner con Vampiro y con otro luchador que ya falleció, este güey, de Lo Machín. Lo Machín. ¿Te acuerdas? No, claro, a él le dieron una, no, no fue un... Un Martinete, pero no falleció ahí. No, pero ¿qué se lo hizo? Blue Panther, ¿no? Blue Panther, que estaba penado eso, ¿verdad? Te voy a hablar del Martinete y de las consecuencias. Nos ponen la tercia de libre comercio. Sí. México. A huevo, sí me acuerdo. Canadá. Y Estados Unidos. Y Estados Unidos, el TLC. Sí. Y no, pues la empezamos a romper. Y era otro, pero sí me acuerdo. Pero ellos eran los grandes luchadores, yo estaba aprendiendo. Sí, es que me acuerdo, güey. y el vampiro pues empieza a conectar conmigo, yo con él. Yo iba a por él al aeropuerto cuando venía a Monterrey. Y ya era el vampiro, ya era el vampiro. No, era él. Yo siempre, y lo voy a seguir diciendo, no fue una estrella, fue un fenómeno de la lucha. Era un fenómeno. Y él, y ya lo he platicado, pero lo quiero platicar porque siempre voy a estar agradecido con él. Me dijo, oye, ¿cuánto te pagan, güey? Este... A la semana, por lucha, le dije, no, es que me pagan por semana. Bueno, pues ¿cuándo te pagan? Le digo, cinco mil. Le dije, no mames. Le dije, sí, cinco mil. Digo, yo gano doce, le dije, y por lucha. Vampiro ganaba doce mil pesos por lucha. ¿Y cuánto se aventaba? Nada, nada. Ese güey luchaba seis, siete veces a la semana. O sea, su mamá. Él ganó mucha lana, pero también la tiró, güey. Entonces, le dije yo, pues gano esto, güey. No mames. Ganas una mierda. Le dije, güey, nunca he ganado esto, estoy a toda madre. Pídele el doble, me dijo. ¿Cómo voy a pedir el doble, güey? Pues si no. Pídeselo, yo sé, o sea, ves cómo te recibe la gente, güey. O sea, vas empezando, pero tienes tu público. Pídele más, si no te lo da, el aumento, te vas conmigo a la Arena México. Te quedas conmigo a vivir en el departamento, nomás que allá no vas a bailar porque la lucha es más seria, más seria, perdón. Ahí voy de pendejo, voy a hablar con el licenciado. Y así como entré, me salí, o sea, me sacó, dijo, ¿no? ¿Cómo que? Ah, porque le digo, oiga, licenciado, quiero un aumento. ¿Cuánto? Le dije, pues, el doble. Hombre, se paró de resorte como los luchadores. Oiga, está equivocado, ya se desubicó, ¿qué? Pensé que me iba a pedir 500 o mil pesos, un 10, 15, un 20%, pero, ¿cómo de 5 mil a 10 mil? No, no se lo puedo dar. Y yo ya había dejado el gimnasio, güey, ya era tiempo completo, lucha libre, porque ya estaba alternando con grandes figuras, ya me preocupaba, y aparte sin máscara, ya mi equipito, el conejito, el besito, el corazoncito, el vestuario de strippers, y vamos a la próxima semana a hacer otro vestuario y así, tratando de siempre hacer cosas nuevas, ¿no? Y llevan el carro y yo manejando rumbo a la casa de ustedes, y digo, ¿qué les acaso a este pendejo? Ya no tengo trabajo. Llegó a la casa, y mi esposa me dice, ah, qué bueno que llegaste, porque te tengo una noticia que dar. Buena. Y le digo, no hombre, espérate, le digo yo, déjame te doy la que traigo yo, pinche noticia de la chingada. Dijo, ¿cómo? Le dije, sí, dijo, déjame te doy. No, le dije, déjame te doy la mala y te me das la buena. Y yo no tengo trabajo. ¿Cómo? Le digo, sí, pues, hacele caso a este pendejo, le pedí un aumento, y me mandó la chingada, ya no tengo, no sé qué voy a hacer. Y con mi chavito de dos años, y ella se ríe, le digo, ¿qué te ríes? Pues yo no tengo chamba. Dijo, es que déjame decirte, habló la secretaria del licenciado Lizondo, para decir que sí te iban a autorizar el aumento, pero que ibas a empezar a andar en las tiendas de llano, haciendo publicidad para la venta, de boletos, y regalo de pases y cosas así. Y al hablar del vampiro, le digo, oye, güey, me lo dieron, le digo, ¿qué te dije? Entonces empecé, él me enseñó a mí a cobrar, compadre. Porque tú cobrabas poquito, y hacías mucho. Pues yo pensé que cobraba bastante bien, porque pues nunca había ganado eso. Y esos cabros ganaban por pelea. 12 mil pesos, güey, por lucha. ¿Y tú 5? Por semana. Pero si el vato te metía 10 luchas. no, pues sí, 7, 8 luchas, fácil. Pero él me dijo, haz esto, y así empecé yo la lucha libre. La onda de la lucha libre, digo, se hizo súper viral el, 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 ¿cómo se llama? La plática que tienes con vampiro. Y yo te digo algo, con todo respeto, Latín, que te admiro. Esto que cuentas, esta, esta historia, y no es, digo, también admiro mucho, fui admirador de, de Conan, el bárbaro, porque salió en novelas, y vampiro, y tuyo también, octagón de, de Pierrot. Pero, qué padre que platiques, digo, raspando muere, chingue su madre. Esto que se vivió, porque la lucha, a pesar del deporte, hay envidias, hay, hay, hay buenas amistades, hay gente que, es una peleadera, por quién va a ser el número, y eso es aquí, y en Estados Unidos, y tú lo viviste en Japón, en Estados Unidos, como cualquier trabajo, de oficina, como arquitecto, como, es un trabajo. Eso es en cualquier ámbito. A cualquier ámbito. Yo toqué, temas muy delicados, pero me imagino, que en algún momento, en tu etapa, este, laboral, tal vez lo viviste. Claro. Pero no lo has hablado, o a lo mejor ya lo dijiste, pero hay mucha gente, que en el ambiente, en la lucha libre, piensan que todos, es miel sobre ojuelas, y que ven al luchador, triunfando arriba del mundo. Y no, hermano, o sea, eso de que haya empezado yo, a temprana edad, de que me hayan puesto, luego, luego, con las estrellas, por supuesto, que a algunos, así les molestó un poco. Claro. Porque, como me dijo, este, el señor Rubén Juárez, en Paz Descanse, había luchadores, que tenían 10, 15 años, y no lo subían, de categoría, porque, obviamente, las luchas, se dividen por categorías. No de peso, sino la lucha estelar, la lucha semifinal, la tercera, la segunda, la primera, donde, digo, a veces no se les da el valor que se les tiene que dar a los de la primera lucha, pero ellos son los encargados de levantar y calentar al público. Ya las estrellas llegan y con cualquier cosita y ya la gente está calientita, pero las chingas son los que, los de la primera lucha. Entonces, el vampiro me dice, oye, hermano, estoy haciendo un podcast, no me ha funcionado mucho, quiero invitarte, este, me voy a vivir a Monterrey, que le está yendo en Guadalajara, toda su vida vivió en Guadalajara. Y a ver cómo me recibe en Monterrey. Le digo, en Monterrey la gente te quiere mucho. Lo quiere mucho. Es más, le digo, vente a mi gimnasio y aquí, por supuesto, que no vas a pagar nada. Entonces, al hacer un podcast, yo sabía que si yo quería ayudar a mi amigo, no era nomás sentarme a platicar. Tenía que tocar fibras. Y sabes qué platicar. Cosas delicadas. Y sabes qué platicar. Y les di a varios compañeros, pero se logró el objetivo. ¿Recibiste llamadas? De todos lados, compadre. ¿No te hablaron de qué? Luchadores no. Bueno, luchadores que ni siquiera mencioné, ya se están agarrando de ahí. Para decir, tú también pusiste el pie, Latina, no querías que yo hiciera esto. Y yo, cabrón. Eso tienes una razón. Es que, Latina, moviste la vispero, pero para bien, güey. Porque se logró el objetivo, amigo. Carnal, ahorita la lucha está un poquito apagadón. Compinadón, así. Y tú ahorita, yo empiezo a ver YouTube, disculpa que le diga a la gente, del podcast que tú hiciste, se empezaron otras páginas a agarrar. Los que tú dijiste. Sí, yo lo sé. Se movió. Y al vampiro, no lo habían visto como un entrevistador, como tú profesional, que sabe hacer las cosas. Y si había hecho muchas entrevistas, no le habían funcionado. No. Y a raíz de esa, perdón que lo diga, ya la gente, oye, ¿dónde andabas vampiro? ¿Qué habías hecho? ¿Dónde te habías metido? Un millón y medio, carajo. De reproducción. Un mil seiscientos ya. ¡Oh, mames! Un chingo. Y bueno, yo no sé cómo se monetiza, pero un día me habló y me dijo lo que te dije hace ratito, que le habías mandado un mensaje por WhatsApp para felicitarlo. Y a mí me dijo, me fue con madre en lana aún. Y dije, bueno, pues se cumplió con el objetivo. Lo ayudaste. Él en su momento me ayudó a cobrar y yo le estoy ayudando a él ahorita. Qué chingado. Eso se trata. Pero algo que sí te tengo que aplaudir, digo que, así le llamo yo raspando muebles, es que yo creo que ahorita le diste una bocanada a que la lucha, aquí viene, con las redes sociales vuelva la gente a voltear, vuelva a mirar lo que hay en la lucha, es lo que es la sangre, el sudor, los putazos, las envidias de todo. Porque digo, Conan el bárbaro, yo lo, o Conan el cubano, yo lo, yo, yo lo admiro también como luchador y lo dijo en una, en una entrevista. Yo era cabrón, güey. O sea, que es de hombres aceptar y tú le dices, oye, pues te pasaste de verga lo que es. No, y antes de que yo lo era de él, él habló de mí, dijo, si yo me porté muy culero con latín. Y es de hombres reconocerlo. Y dije, está bien. Nada más que yo dije, bueno, pues así se tiene que aprender. Y ahora hay algunos compañeros, no voy a decir nombres, porque no he sabido nada de ellos y ahora los volví a ver, porque me, me etiquetan algunas personas de mi señor, yo estoy hablando de ti, de que yo les puse el pie. En la vida, hermanito, le he puesto el pie a nadie. Yo creo que el sol sale para todos. Lo que sí es que empecé a cuidar mi imagen, empecé a decir, a ver, te voy a decir lo que sí llegué a hacer. Porque yo veía un Pedro Guayo, estoy hablando del señor, Pedro Guayo, en paz descanse, y es, y siempre fue, y será una leyenda. Veía un Atlantis, veía un octagón, un villano tercero, los Dinamita, y los Dinamita, con solo verlo, güey, te imponían. Pero yo nunca vi a ningún luchador que los quería imitar. Había siempre un respeto total hacia ellos. Y a mí sí me, no me hizo, no me molestó, pero me dolió que después de cuatro años que la afición y hasta los mismos luchadores me criticaban porque yo bailaba arriba de un ring. Sí. Me criticaban, oiga, cabrón, si no es un table dance, es lucha libre, póngase luchar. Los aficionados también, como cuatro años, compadre. Estuvieron tu pie. Después de cuatro años, yo creo que me gané el respeto de algunos compañeros porque no voy a decir nombres, pero sí me agarré a madrazos en los vestidores con más de cuatro. O sea, de que, eh, güey, deja de hacer esas cosas. De que, güey, no me pasas o te pasaste de lanza arriba y yo, me pusiste un sillazo en la primera caída, carnal, y te lo regresé en la segunda y yo escuchaba y recordaba lo que me decían de cómo vienen los madrazos, así lo regresas, si no se te van a montar. No, pero tú me lo diste más fuerte. No, pues fue igual, güey. Bueno, pues chinga tu madre, pues chinga la tuya, pues nos vamos a dar en la madre, pues va. Se abrían todos en el vestidor, un paz, 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 paz. Nadie se metía y luego lo último estaba en la mano. No, man. Porque eso era en Tijuana y en Mexicali al día siguiente luchabas con él y le tenías que confiar tu vida, carnal. Entonces tenías que estar bien, limar las perezas, ahí muere o le echamos más, ahí muere. Al día siguiente le levantabas una plancha y ya que vienes volando, pues tan fácil es como quitarte y que se muera el vato ahí o que se dé un mal golpe. Pero no, pues somos profesionales y hay reglas y esas no se pueden romper. Se tienen que respetar. Obviamente son reglas dentro del gremio luchístico que a veces no es bueno tampoco ventilarlo, pero pues la gente se da cuenta. Entonces la gente dice ¡Ay! Le cayó y pues sí, pero pues si se cae, se mata. A ti sí te iban a quitarse, ¿no? A mí se me quitaba porque en la comisión de boxe y lucha no había ese reglamento y luego me decían a mí ¡Oiga, perdón joven, pero es que voló demasiado! Y yo los domingos en el canal 28, no sé si exista, pasaba en las luchas y yo veía la repetición a la siguiente semana y yo veía cómo volaba y cómo le hacían así y se me quitaba y según ellos yo había volado en más. Entonces pasaron muchas cosas y hay muchas cosas en la lucha libre que la gente no lo sabe. Y te digo, me gané un respeto y después de cuatro años de partirme la madre, de crear un personaje, porque como le dije al vampiro en el podcast de él, yo fácilmente me hubiera agarrado de lo que te había funcionado a ti, güey, pintarme la cara y ponerme extensiones, pero iba a ser una copia. Una segunda parte y las segundas partes nunca han sido buenas. Entonces yo quise ser original y después de cuatro años ya empezaron a sacar chavos que bailaban, que se bajaban los pantalones, que estaban más pegaditos, lo que hacías tú. Y don Pedro Guayo me decía, no se me enoje mi latín, al contrario, el día que lo empiecen a imitar es cuando usted se empieza a ser ídolo. Déjelos, usted es un ejemplo para ellos, pero hasta mis propios amigos hacían eso. Yo decía, puta, ya no hay respeto, ya todos. Y ahorita en la actualidad tú prendes la televisión y si no eres aficionado a la lucha libre, para ti todas las máscaras son las mismas. Más cambia un cuernito, un color, un diseño, pero todos se parecen. Entonces ya no hay eso. Entonces sí me molestaba a mí. Nunca los frené, pero sí en paz descanse el licenciado Peña, que era el dueño de la AAA. Sí les decía, mira, me pones a mí en la estrella y en las luchas anteriores estás poniendo chavitos que se ven bien, pero los pones a bailar, los pones a hacer las mismas cositas que hago yo arriba en la última lucha. Entonces ya la gente para cuando ve mi lucha dice, pues Latin, ya lo hicieron lo mismo que estás haciendo, aunque sea Latin. Entonces yo sé que los quieres hacer, hazlos, hermano, pero no los hagas a costa mío y tampoco les quites el trabajo. Cuando los quieras programar a ellos, a mí no me programes para que los cales y los empieces a hacer, porque también si los ven a hacer lo que hago yo, a decir, ah, está haciendo lo mismo que Latin, se está copiando y siempre va a estar esa sombra con ellos. Entonces, cuando me necesites a mí, háblame, aquí estoy. Yo tenía otras entradas, no vivía solamente. Ya me había diversificado haciendo más cosas. En tu punto de vista como luchador profesional, yo ahorita veo la realidad con las redes sociales, con todo lo que engloba el internet, el YouTube, que en los 90 tal vez no sería. Sí. Vemos la tri... Yo era fanático también de la WWE, de Estados Unidos, de Hulk Hogan, de Donald Taker. Baja un poco, digo, meten un chingo de gente, pero si has visto que últimamente han hecho esos crossovers donde peleó un Bad Bunny con esos veyes, que mucha gente no está de acuerdo, pero, pues, como tú lo dices, los promotores, este, ¿cómo se llama el dueño? Vince McMahon, este cabrón, pues, es visionario, dice, hacen esas mezclas. ¿Tú qué piensas de eso? Porque lo mismo le pasó a mi compadre Dan Marcelo, que iban a hacer algo porque lo hizo Jackass, lo hizo Bad Bunny, lo está haciendo este Paul Logan, es un youtubero, y son unas entradas. ¿Estás a favor? ¿Estás en contra de que la lucha haga ese movimiento? Yo nunca estuve a favor de eso porque siento que cada persona que sube un ring tiene que tener un respeto, tiene que tener un respeto y tiene que tener sobre todo una preparación, pero si se preparan no estoy en contra y eso me lo enseñó el licenciado Antonio Peña cuando me dijo Víctor, esto es un negocio, esto que está pasando ahorita no fue nuevo, en su momento metieron a los gemelos Brennan, en su momento metieron a Carlos Bonavides, en su momento usaron a Poncho de Nigris, a Sergio Mayer, al Pato Zambrano, algunos no lo hicieron bien y enseñaron las nalgas o el negocio de la lucha libre. Cuando los gemelos Brennan empezaron a hacer varias funciones y el dueño de la triple de Antonio Peña decía cuídenlos por favor porque los chavos estaban hasta arriba. Entonces al de arriba hay que cuidarlo, no hay que lastimarlo. Cosas que hicieron por ejemplo los misioneros de la muerte, el signo negro navarro y black, no me acuerdo el nombre, con el santo en paz descanse, el señor, el ídolo de todos los, de todos los, la lucha libre. Porque cuando él se presentó a hacer su última lucha de retiro, estos misioneros que son muy buenos me tocó luchar con ellos también, ya lo agarraron al señor cansado y le dieron una repasada, repasada que es una lucha de ras de lona pero el señor ya no tenía la juventud que tenía cuando empezó ni la condición física porque ya lo, él combinaba con el teatro, con el cine y ya no entrenaba como antes. Entonces lo cansaron tanto que cuando se fue de ahí al Teatro Blanquita de la Ciudad de México le dio un infarto. Entonces acá el licenciado Peña le dijo te lo voy a decir compañero lo quiero decir aquí porque quiero que nos vaya bien a todos y seguramente le va a gustar a la gente lo que les voy a explicar. Él les dio la orden a todos los luchadores que cuidaran a los gemelos Brennan. Cuando los gemelos Brennan uno de ellos hizo públicamente una declaración donde no hombre ni me pegan ni me duelen los golpes y yo lo voy a acabar este fin de semana. O sea, se la creyó. ¿Por qué lo estaban cuidando? Porque tenía la orden del jefe. Entonces en el centro de convenciones de Ciudad Madero yo estaba ahí. Ah, y ellos ya andan creciditos, ya no eran mi latin. ¿Cómo estás? Buenas noches. O sea, ya eran chingones. Digo, los conozco ahorita, los vi a uno de ellos hace seis meses en el gimnasio y bien noble, bien humilde, pero a veces a veces quien diga que no se marea cuando le llega la fama está en un error. De repente te mareas un poquito y ya tu familia las lesiones o las vueltas de la vida que da te vuelve a sentar. Pero ellos andaban arriba entonces yo vi que el jefe les dijo a todos va libre como ustedes quieran a discreción. No hombre, le metieron en la puticia raquetazos, madrazos y abismo en paz descanse le aplico un martinete a uno de ellos. Oye, fue un madrazo porque las mujeres llorando ahí histéricas y yo madre, voy a ver si no le fregó una vértebra porque se la aplicó derecha, o sea, no lo cuidó y fue la última aparición de los gemelos en la lucha libre. Pero, ¿qué pasó? Que volvió otra vez el respeto hacia la lucha libre. De que no te burles de la lucha. Sí, oye, te vamos a ayudar, es negocio, pero sí te vamos a cuidar, pero no chingues el negocio de la lucha. Entonces, eso le pasó a él y le ha pasado a muchos, ¿eh? Te puedo platicar varias, pero eso lo dejamos después. Es mucha raza que le empieza a quererle faltar el respeto a la lucha y a la hora de... Yo una vez de multimedios así, me metí, me metieron ahí a la Coliseo con un personaje de Kombucha en Iris. Me acuerdo, en ese entonces me pagaron 12 mil pesos, le he contado con Big Neurosis, un compañero. No sé si lo conozco. Entro yo al pinche... ¿Al... No, no, al pinche camerino y que le dicen a Big Neurosis cuánto me iban a pagar a mí, cuánto me iban a pagar a él. Yo ahí me di cuenta y respetaba mucho la lucha porque yo me acuerdo que lo que dices tú, me acuerdo que pues yo estaba en la tele y me coticé más alto y llega un vato que jalaba de... manejaba un camión de ruta y era luchador, era de la primera lucha. Sí. Y me acuerdo que llegan con un sobre y yo ya traía pues 12 mil por lanas en la bolsa y veo que el vato abre su sobre y saca 250 pesos, fue de la primera lucha y le hace el vato y lo veo yo, ay güey, 250 pesos le dieron a este güey y el vato no mira, con lo que gané en el camión más esto ya traigo 700, dije no y se metió una verguisa güey, lo traían a pan y agua el vato el flaquito, era la lagartija asesina, es que en la coliseo de repente se veía un vato vestido de Robocopio y los Thundercats y la chingada y yo pues dije ay güey, pues como madre que me subo, yo gordo pero el pinche de no sé 160 kilos muy pesado y fuertísimo me cayó aquí en la panza ya para que escuchara estaba el símbolo me acuerdo y que dijo el símbolo te mamaste ya y dije no me vuelvo a subir a un ring ni aunque me paguen un millón de pesos dije este pedo es para gente preparada ahí dije a la madre y este pedo compadre o esta carrera de la lucha libre es como la de futbolista es una carrera que en un abrir y cerrar de ojos se acaba una lesión vives de tu físico y te vas muchos luchadores ahorita me recuerdas de lo de la lana y recuérdame el nombre de sangre chicano por favor si acaso se me olvida pero esto es la lucha libre muchos luchadores no aprenden a hacer otras cosas viven solamente la lucha libre no ponen negocios no ponen negocios no tratan de hacer otras cosas de invertir de ahorrar y piensan que siempre van a tener un lugar privilegiado dentro de la lucha libre y además o sea el peor enemigo del luchador es el tiempo hermano pasa el tiempo y pasa muy rápido a mi se me fueron los 23 años así de madrazo y lo viví como algo espectacular que en mi vida había vivido hermano y la lucha libre me hizo sentir la adrenalina que nunca me lo hizo sentir ni siquiera cuando trabajé y fui parte del elenco de la película Roma que tuvo 5 óscares que trabajé en la obra aventurera que hice novelas que hice conducción que hice bailando por un sueño porque la lucha libre aparte de que tienes algo que es mágico que es el contacto directo con el público es totalmente en vivo y estás personificando a alguien y para los niños como dices tú eres un héroe eres un héroe y ya me pedían fotos niñas o autógrafos y temblando y decías ¿por qué estás temblando? estoy nerviosa y era realmente que estaba nervioso porque no sabía si le ibas a contestar no o sí o mi vida o cómo te llamas o de dónde vienes o gracias por algo no sabes cómo la persona que tú admiras va a contestarte y la lucha libre te da eso de que seas más alcanzable con la gente yo trabajé en aventurera 7 años y yo estuve cuando fue protagonista Jorge Salinas Eduardo Santamarina Sergio Sendel estuve en la obra de Perfume de Gardena donde el protagonista era William Levy Sebastián Rulli y nos íbamos de gira hermano Laredo Reynosa Matamoros y nos íbamos en un autobús con camas y todo porque pues ahí viajabas dos horas hora y media por carretera y nos íbamos parábamos en las gasolineras donde había un Oxxo un Super 7 y los de la gasolinera o la cajera Milatin me regalas una foto o sea como si fuéramos vecinos amigos y luego me dicen oye ¿tú crees que si le pido a William Levy una foto quiera tomársela? Pídesela ay no es que tienen ese contigo era una barrera que no había ese muro y con los luchadores no hay eso hablando de lo que lo que te dije de la lana de sangre chicana cuando yo empecé a ganar después de que me quitó la máscara me acuerdo que tres años después me llevé a mi hijo mi hijo ya tenía como cinco o seis años entonces me la llevaba siempre a las luchas cuando era aquí cerquita y fuimos también a Saltillo a una feria muy grande donde dentro había una carpa y había lucha libre entonces le dije mi hijo ves la lucha se lo encargué a un chavito a un señor que le dicen el camarón que siempre anda con los luchadores y le digo te encargo a mi huerco este y ya fui subí a luchar y luché contra sangre chicana y ya bajamos y llega el empresario y nos paga pues yo abrí mi sobra y conté mi dinero pero mi hijo pues chavito como una esponja estaba viendo todo y ya venimos en la carretera le compré máscaras de luchadores todo lo que él quiso y veníamos platicando no se me durmió de Saltillo a Monterrey venía puta lúcido y aparte extasiado con todo lo que había visto luchadores el ver ahí en los vestidores a la gente quitarse la máscara y conocerlos es este güey si no mames ese es él y me dijo papá tú ganas mucho más dinero que el señor con el el greñudo como se llama el cual le dijo que estaba a un lado de ti ah le dije sangre chicana le dijo sí le dije tú como sabes contaste dijo no es que eran menos billetes los que él tenía que los que tenías tú o sea un niño de 6 a 7 años entonces dije madre o sea el señor cuando me quitó la máscara era una estrella y han pasado 4 o 5 años o sea esto está pasando rápido entonces yo empecé a ahorrar para invertir a comprar un terrenito una propiedad el gimnasio que tenemos ahí el terreno y el negocio de nosotros no pagamos renta con esto de los gimnasios que se han puesto ahora las cadenas de gimnasios grandísimas si yo estuviera rentando me hubieran puesto una madriza ¿desde cuándo que lo hubiera quitado? pero seguimos tenemos 25 años ahí en la colonia moderna porque el negocio es de nosotros o sea cada gotita por muy chiquita que sea es ganancia claro entonces ellos muchos no hicieron o quisieron aprender a hacer más cosas e inclusive ahora pues les andan haciendo luchas de beneficio sí y no es porque estén lastimados sino porque ya no tienen ellos la condición para luchar y económicamente están mal entonces digo yo respeto todo eso pero supiste pero yo no quise invertir en ti llegar así no yo creo que es un ejemplo de un luchador que supo diversificar todo porque no te quedaste en la lucha fuiste eres un empresario carnal estuviste en Hollywood o sea y luego haciendo tele supiste que tu producto que eres tú diversificarlo pero carnal todavía no terminamos te quiero invitar ¿a dónde vas a invitar? te voy a invitar estoy casado compadre no 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 vamos a ir con unas unas de 1500 no 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 vamos a hacer te gusta la carne asada ¿sí eres de carne asada? compadre pues soy de Monterrey te traje para hacer una en la experiencia regia vamos a pasarnos a la carne asada para hacer otro cotorreo pero ya acá haciendo carnita y seguimos que buena plática con Latin Lover aquí en Experiencia Regia compadre ya estamos ahora sí como nunca lo hubieran visto a mi compadre de Latin acá en la carne asada ¿sí eres de carnes asadas? compadre sí o sea tú como regio ¿cuándo te juntas con la familia para hacer una carnita? los domingos compadre que estoy aquí en tu casa no puede faltar el top sirlón claro y la aguja norteña la aguja norteña con guacamolito ¿tienes guacamole o no? ¿cómo no? sí guacamolito pero yo soy de los que de repente no tienes aquí güey pero para la próxima te voy a invitar a la casa de repente decir mira el carboncito cervecita le das saborcito y quítalo madera ¿te acuerdas tú de niño si hacía tu papá carnes asadas o qué es lo que hacía tu papá para juntarlos a todos botanear no sé si era pollito sí nos juntábamos compadre pero no en la casa a ver qué hacían estábamos chavos y me acuerdo que que se iba con mi padrino o sea con los compadres se iba con el padrino y nos llevaba al ojo de agua de Apodaca ¿te acuerdas? sí o nunca fuiste para allá ¿quién es chévere? ay cabrón abrame otra necesitamos una una, una nomás déjame hacer lo que me pero no íbamos al centro compadre ahí del a las albercas no ajá al ojo de agua al ojo de agua ahí el charquito ajá y ahí no éramos felices ¿se llevaba la parrillita? la parrillita buscaba unas piedras unas piedras bolas a huevo ahí sentaba la parrillita y ahí hace la carnita asada compadre qué chingón oye y por ejemplo tu jefe con tus hermanos era, era regañón era, era buen pedo era pasalón o porque siempre por ejemplo yo en mi caso mi papá no me pegaba pero mi jefa me metió unas putizas no, mi jefa era bien estricto y mamá era la que nos concedía ah, era al revés a mí sí me ponían unas chingas me acuerdo una compadre que estábamos chavitos y estábamos los tres o cuatro hermanos somos seis pero éramos cuatro todavía no nacían nosotros dos en un cuarto todos acostados y mi carnal el más chiquito que yo ahorita en Dallas le mando un abrazote a Andrés oye pues estábamos jugando brincando arriba de las camas y papá gritaba el otro cuarto ya hombre duérmase porque el día siguiente pues tenemos que ir a la escuela y ya apláquense y van a ver y la jugar con el cinto y la chingada porque si me de repente digo no sé a ti güey pero a mí sí me llegaron a dar con el cinto a mí también o con la chancla o con mi jefa o no metas la mano y metes la mano y era doble güey la guardo va a dar doble si la vuelves a meter y mira aquí estamos compadre mira compadre ahorita los huercos no me pegas le das una nalgadita te mando y la chingada no a mi nieto a veces le digo no, no agarre ahí y la nuera o mi huerco ojo biónico así compadre la mirada de a la madre te hace enojar no, estoy bromeando pero mi jefe sí me acuerdo compadre que un día mi carnal más chavito pues no se cayó y se escuchó el chingadazo de la cabeza en el piso y se vino corriendo y mi carnal pues todo demorecido compadre o sea no podía respirar el madrazo que se dio de ya sueltas el llanto o sea el primero que vio y el madrandote me agarró y me empezó a dar chingadazos con el cinto y mi hermano el que está encargado en el gimnasio Gil que me le llevo un año y medio ajá le dice papá no, no le pegues a Víctor se cayó solo dijo no fue él dijo no, lo aventó Marta mi hermana pero él se cayó solo estaba en la orilla dijo bueno pues por grandote por no cuidarlos y como quiera me dio compadre digo chingada madre o sea tiene su ventaja ser el mayor pero también su desventaja porque tienes que poner orden te encargan a ti pues a toda la la manada y tú con tus hijos cómo eres ¿eres estricto? con mis hijos fíjate que cuando yo les encargo algo los dejo ser siempre ajá de hecho los domingos yo me voy yo voy a quedar en la carretera nacional ok y me voy hasta a los cabazos en bicicleta agarro mi bicicleta de montaña por la carretera por el camino antiguo vía de santiago ok hay puras quintas compadre este terrenos veredas llegas hasta allá hasta los cabazos si hasta vía de santiago ok y luego me regreso son 25 kilómetros son 50 su madre voy como a las 9 y media a 10 para la 1 de la tarde ya estoy en tu casa de regreso hago 2 horas y media pero no voy que en chingas sino me voy disfrutando escuchando música y como hay este pues no hay mucha gente hermano a veces se quitan una camiseta y pues vas agarrando colorcito ah huevo matas 2 pájaras de un tiro y llego a tu casa y es la 1 de la tarde y mis huecos todavía están dormidos ah cabrón si o sea dormiditos ay los muñecos si pues 2 de la tarde como quiera si me ayudan me ayudan en el gimnasio y aparte estudian ok uno de ellos una de mis bueno mi hija estudió comunicación en la UDEM ok y los otros chavos están en la UR uno está estudiando arquitectura ya se reciben un año que chingón y los otros negocios internacionales el más grande no le quiso seguir pero pues le está yendo bien tiene varios negocios ok entonces llego a tu casa y pues como todavía los niños los bebés de la casa están acostados me huele a San Juan compadre y ahí me surto y pues ahí tengo una alberquita pequeña y la palapita el asador digo he trabajado y he comprado mis cositas claro y te lo mereces entonces ahí empiezo a hacer la carnita con su respectiva chela compadre un ladito y te digo una cosa ¿no crees que es algo que ayuda como familia? yo siempre le he dicho a los que vienen del DF a veces que esta es carne el estar convivir con la familia estar ahí con los hijos el decir a tu familia o a tus amigos vamos a una carne asada es el pretexto compadre para juntarse y tener ahí lazos de amistad o que fortalezca más todavía la unión ¿no? y mis huercos tú lo haces lo hago compadre eso es lo chido a veces mi mujer le dice a los huercos oiga este parece hacer el guacamole o las quesadillas o hagan la carne ustedes porque su papá anda cansadón pero a mí me gusta moverle compadre andar así como estás ahorita tú y ahí hacemos la carnita asada y luego pues ya recogemos todo a veces mi mujer y yo nos quedamos ahí echándonos una charita ella un vino tinto yo ahí la cervecita pero prefiero estar ahí compadre a veces en casa que andar en la calle a veces o sea he trabajado y me gusta estar con la familia a veces ya recuerdo este mundo carnal o sea ya has ido a todas partes del mundo y llega un momento el te lo preguntaba en la tele donde quieres estar en tu casa sí pues disfrutas estar en tu casa y los sábados compadre cuando estoy ahí en la casa también mi jefe me acuerdo cuando estaba chavo pues tenemos una tele ahí en la corona moderna y era de que se chingaba o sea barría la madre el selector le ponías una pinza de presión y era para cambiarla con la pinza pero los sábados mi jefe llegaba del béisbol porque te digo que siempre jugó y era el box compadre y como me cagaba a mí el box porque mi jefe tenía su manera de convencerte que veras toda la función con él ¿qué te decía? te decía oye esa es la primera pelea mi hijo ¿cuál le vas? al de calzoncillo blanco al de calzoncillo negro y ahí te ganchas y yo no pues al del negro y chinga ganó el de negro pero en la que sigue te voy a chingar me decía y ahí se quedaba y así nos íbamos y nos aventábamos las cinco o seis peleas pero ahora compadre no sé si se volvió como una tradición pero los sábados los sábados son de box en la casa ¿en tu casa? en mi casa ¿y va tu papá? no a veces sí va y sobre todo cuando son peleas así de campeonato pero cuando son peleas normales tú sabes que el sábado es box y la UFC a huevo si te gusta la UFC sí para mí es un deporte una disciplina que mi respeto es para esos peleadores porque pues se acaban muy rápido hermano y los madrazos que se dan son más reales que los del box porque los del box es estar mayugando 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 y con el tiempo obviamente te afecta el cerebro de tanto golpe pero estos no traen nada te meten codazos patadas directas a la cabeza te rompen una pierna un brazo me encanta mucho la UFC compadre quiero primero este es el empalmito con charrocito y queso oye quiero agradecerle a Tribu de Fuego Chímex por los quesos y eso es queso postra de queso que estamos siempre haciendo trae chicharrosito y queso aguacatito lo voy a poner aguacate carnal eh lo voy a poner aguacate carnal todo esto es tuyo tú te puedes llevar la aguacate si quieres a tu casa oye carnalito crees tú todo el éxito que has tenido gracias a Dios a tu trabajo pero la pregunta es cuando llegas a la cima porque tú si has llegado a la cima yo lo puedo decir que has estado haciendo demasiadas cosas y para mí que chingote tenerte aquí y saber que pues digo cuando estuviste en Roma con la colaboración que me lo comentabas te voy a poner la rancherita ¿te acuerdas? sí y este te has quedado crees que llegar a la cima te hace quedarte solo o sea porque al principio yo me te imagino a tus amigos cuando estabas en San Antonio o en Austin y luego tus amigos de la escuela y luego los amigos de la lucha y empiezas a subir y ven que Latin Love le está yendo bien y que y que es un artista y luego le hablaron para la tele y para este reality ¿te has sientado que has perdido amigos en el camino? no compadre a ver eso realmente a veces pienso o he creído que he ganado amigos pero son como cuando cuando compras una bolsa de palomitas carnal que es poquito y los hace demasiado o las abres y le echas la ranchita salsa y todo se va hacia abajo y quedan muy poquitas cuando estás o que tienes éxito en tu vida laboral o que te haces famoso o cuando trabajas en la televisión compadre claro te salen amigos hasta por debajo de las piedras ¿qué onda? crees tú que son tus amigos pero mira a mí la lucha libre me ha hecho sentar los pies siempre en la tierra hermanito porque cuando estás lastimado quien verdaderamente está contigo es la familia los amigos entre comillas se desaparecen muy pocos son los que te dicen ¿qué te hace falta? ¿en qué te ayudo? porque he tenido cirugías por ejemplo de rodilla que ha estado ocho meses fuera compadre y la gente no lo sabe y a veces lo he platicado cuando empecé en la lucha libre mi jefe me decía oye pues si es buen negocio porque ganas dinero pero cuando te lastimas una pierna una rodilla yo me reventé los bíceps me reventé los tríceps mira aquí está la cicatriz está reventado ¿qué pasó ahí? pues se reventó la conexión del bíceps en el hombro se cayó los tríceps nadie me cachó quise amortiguar con el golpe y se reventó el tríceps cuando te lastimas pues dejas de generar ya no hay ingreso a la casa y lo que tienes cerrado en seis meses siete meses pues te lo vas acabando porque tienes que subsistir tienes que pagar la luz el gas teléfono comida las escuelas el medicamento todo el transporte para tus hijos en qué los vas a trasladar el estudio las universidades son muy caras entonces pues no es negocio mi hijo póngase abusado y ponga un negocio ponga algo y aparte yo antes me remendaba mole o sea me operaba una rodilla y al cuarto mes pues toda estaba tiernita la cirugía el injerto que me ponían ahí del ligamento y tenía que esperar los seis siete meses de cajón entonces yo lo que hacía era me infiltraba me remendaba y necesitaba yo ya salir a la calle a buscar la lana la papa o sea te iban lesionado ojalá me iba fresquecito o sea no que mira este por ejemplo hice mi terapia completa ajá del se me reventó el tríceps y puedo tocarme el hombro y en este por más que le hago no puedo porque en este pues me remendé yo ahí con una venda me infiltré para el dolor y me fui a luchar entonces mi jefa me decía pues tienes que buscarle entonces fue donde invertí en otra cosa invertí compré un terrenito ahí en la moderna en la avenida e hice un gimnasio entonces ya con el gimnasio pues obviamente nos iba bien porque pues yo era la imagen salía un cabrón que salía en la lucha libre que era conocido tú estabas ahí a veces y yo entrenaba ahí en mi gimnasio digo yo conozco más de 400 gimnasios en toda la república porque donde voy siempre busco un lugar donde entrenar pero estaba en Monterrey yo estaba ahí compré haciendo licuados recomendando proteínas poniendo rutinas entonces mientras yo estaba lesionado yo no tocaba el dinero que me había ganado con la lucha libre ese lo dejabas aparte porque tenía el gimnasio que me estaba dando tal vez no tanto como la lucha libre pero era una ayuda carnal y de ahí subsistíamos después puse tenemos una línea de suplementos también queratinas proteínas aminoácidos quemadores hay quien a ti y a tu esposa ahí mi hija es la buena pero todo ese negocio es de la familia ok o sea yo no me meto pero los puse ahí yo soy quien da la cara que son la imagen pero ellos son los los que se encargan de la distribución y la ven pero a tu pregunta o sea he estado en varios se puede decir trabajos como la actuación como la conducción como el baile como la lucha libre y he estado donde o he llegado a donde he querido hermano para que no se escuche así como que hay este cabrón lo que es o sea lo que he querido a donde he querido llegar lo he logrado pero lo he querido hacer por mí no porque la gente diga ay que chingón que este güey hizo esto oye felicidades que padre no porque la gente me dule o me diga que padre latino oye chingón no por mí porque he querido saber que se siente o que se ve desde arriba y sabes que carnal no hay nada nuevo no te pierdes de nada bueno al contrario cuando tienes muchas cosas y generas por todos lados y estás arriba crees tú que se ve diferente y se ve totalmente igual al contrario pierdes tiempo de no estar disfrutando de tu familia yo me perdí vas a decir pues no es mucho pero para mí significa mucho graduaciones asambleas de mis hijos en el kinder en la primaria bailables mi hija a un evento de porrista y ganaron varias veces campeonatos y pues yo las veía en video cuando mi mujer iba a San Luis Potosí a Querétaro a Matehuala a todos esos campeonatos que nunca pude ir compadre y cuando yo podía ir mis hijos me decían no vengas papá porque a toda la gente te va a estar tiendo porque hubo un momento en que la gente es así compadre te va a ir bien y no van a tener más que aceptar tu triunfo tus logros pero tienes que estar acostumbrado cuando tú quieres luchar por tus cosas a que va a haber gente nomás que va a estar esperando donde la cagues para apuntarte con el dedo es cierto cuando yo empecé a bailar y que gané varios concursos de baile y que de ahí me salieron contratos para ser exclusivo en Televisa también salieron personas de los medios diciendo ay este güey este pues salió de la lucha libre pero no tiene estudios este está conduciendo un programa pero pues no sabe conducir ah si cosas así digo no sabía conducir cuando yo empecé compadre no tenía estudios tiene razón se lo merece más alguien que tenga preparación pero la oportunidad me había llegado a mí si yo no lo iba a hacer le iba a hacer a alguien y esa lana iba a dejar de entrar a mi casa y me decían quieres conducir va quieres actuar va y así como en la lucha libre a madrazos o con el tiempo empecé a aprender pero hubo un momento en que me querían encontrar un defecto y que te criticaban y se fueron sobre mis nalgas te acuerdas yo recuerdo te acuerdas de que eran artificiales que postizas un día fui a un programa de Facundo a que fuera una doctora y me pusieron un puto aparato en las nalgas para ver si yo tenía implantes o algo y mi esposa me acuerdo que se encabronó tanto porque dije voy con Facundo y Facundo era pues antes un conductor que mucha gente quería su programa ¿cómo te prestas para eso Víctor? le digo no pues que me están jodiendo de que mis nalgas aparte había pasado algo en la escuela una vez fui por mi hija y mi hija me vio y en lugar de que viera que su papá se iba a bajar por ella a la escuela en el Don Bosco ¿te acuerdas? en la primaria me vio y se vino corriendo y se subió a la camioneta vámonos me dijo espérame porque la mujer o digo las niñas o los hombres compañeritos de ella le decían ah tu papá es el que dicen que se operó las nalgas ¿me entiendes? el que trabaja de payaso en la lucha libre que no se pegan dice mi papá que son payasos que esos no se pegan que es circo maroma y teatro entonces llegó un momento que en lugar de que me afectara a mí afectaban a mi familia entonces yo no podía salir eventos con ellos porque ellos les daba penita ¿y cuándo pasó eso ya? ¿después lo aceptaron? no pues tan nalgón pues tan nalgón está chichón está chichón oye tiras chingazos y peleas pues súbete tú compadre dale compadre porque no quiero que se te enfríe no iba a carnes asadas de amigos y cumplían años compadre que no había amigos en común pero por ejemplo tú tienes amigos que no son mis amigos yo te conozco a ti tú invitabas amigos pero a mí me conoces de antes y la primera cervecita oye mi latina una cervecita yo iba a un rancho compadre toda madre oye a la segunda y conoces a Maribel Guardia ¿qué tal está güey? no pues está muy guapa la señora típico oye y los madrados que salen en la lucha güey mi respeto pinche latina ya para la séptima cerveza güey oye hombre la lucha libre es puro pedo güey ni se pegan un día un cabrón me agarró una llave por atrás compadre yo estaba tomando platicando con mi compadre que había cumplido años dijo a ver güey después de tal o sea primero me estuvo milatini 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 tampoco me gusta eso güey vas a hablar de otras cosas menos de lo que te dedicas tú estás harto güey de hablar de lo mismo y después de que estuvo primero que buena onda y luego después que si Maribel y después que si la lucha y luego al último que es puro pedo la lucha libre me agarró una llave por atrás güey así dijo a ver si siento que es muy chingón quítate esta llave y yo no me acuerdo que había atrás güey pero nomás abrí los pies y vi su pierna güey me agaché agarré el tobillo y me senté en la pierna güey y se fue de nalgas para atrás y atrás había un baño con un chingazo de cervezas pues se quebraban varias compadre o sea se metió un putazo un putazo la gente se empezó a burlar de él güey porque cayó como pendejo mi amigo fue sorprendido güey porque dijo puta con quien me voy si con Víctor o con el otro son amigos y me disculpe le dije carnal ya te vine a agüitar tu fiesta perdón güey ya me voy no no quédate ahorita el otro güey pidiendo mis disculpas y me sentí güey como que el agua fiestas no pero también aquel güey para que anda cagando al palo pero compadre a eso te te expones también alguna vez como bueno dale copper quiero que comas alguna vez como luchador aparte de esa en antros en algún evento te empezaron a hacer de que vamos a dar un tiro porque es mucho de los luchadores de a poco muy chingón y ya pedos más en la lucha y también te acuerdas del far west como no ahí me gustaba ir y un día fuimos en en parejas y pues estaba el rodeo todavía no estaba la música en el grupo que se iba a presentar y ahí íbamos con permiso y con permiso y con permiso pasando ese es mi latín alguien que me conoció que onda compadre y ya pasé y 10 segundos chingas a toda tu madre y yo puta madre y me iba a regresar y mi mujer de hecho con la independencia compadre había mi compadre Héctor Garza en paz descanse que le mando un abrazote el hijo del ninja le mando un saludo sí como no un saludo a toda la familia de mi compadre Héctor de Humberto entonces era la primera vez que iba a la casa de Héctor oye tal calle antes no había el wey ni el google maps compadre era de preguntar y me dicen ah Héctor Garza no pues vive por allá y luego ya llego a una esquina y puta norteados mi mujer y yo en el carrito pero pues estábamos preguntando por las calles no traíamos las aplicaciones y veo un como 6, 7 chavitos en una esquina y dije no pues estos vatos van a saber no pregunté por Héctor ya no pregunté por la calle yo veo en la calle ah que onda mi latín y no sé qué no dale 3 cuadras para allá y ahí está el hospital y ya la vuelta esa es la calle gracias no mi latín abrazo pinche puto gritaron ya cuando iba a media cuadra no le metí reversa y me bajé y ya así enojado le dije a ver quién fue el pinche payasito que se quiso pasar de listo y volteaban hacia abajo yo tenía unos 27 años ellos tenían unos 20 y 19 digo si hubieran querido entre todos me pagan la madre y se bueno eh tampoco tampoco vas a estar loco porque pues no la vas a librar somos un chingo y así como me dijo la mamá le di una cachetada y no pues nadie se dijo nada mi esposa cuando me subió al carro me dijo oye no puedes hacer esto este vas a meternos en problemas ah porque iba también mi hijo no lo podemos dejar solo pero me calentaba yo compadre me atoraba en cualquier lado o en los carros cerrarones nunca te tocó también no te puedo platicar muchas compadre pero esa vez me acuerdo que si reaccioné dije no si ellos hubieran querido me dan en la madre pero nomás sí nomás le di uno y qué bueno nos aventaron no y qué bueno es que el problema es que es eso acuérdense que los luchadores saben pelear todos los días se avientan unos putazos tú que estás sentadito ahí en la esquina de tus compas que te crees bien merguita carnal güey tú le vas a meter un golpe a él que recibe golpes todos los días que ha caído arriba es que se ha tirado y consciente porque si no tienes que matarlo a chingados tendrías que traer un mazo en las manos y no vas a ver es como en medio de la mesa que lo decía con el Marcelo que se hizo viral un video en la Coliseo de la parca que un cabrón le jala la peluca la máscara y están pegando a la parca y se regresa a parca y lo regresó a tercero a costo de privar al señor entonces digo como hay cabrones en la lucha que se levantan y con hoy quiero que me revienten el hocico y luego todavía traen el amigo que le dice no me compadre yo no creo que el latín o la parca o perrot se encabrones y le echan la cheva en la cara compadre tienen que respetar eso digo a quitar a la viejita que te raya la madre que no es de una rayada de madre pero hay raza que se engancha y se está arreglando y se mete y a mí me toca en la coliseo no te metes cabrón te van a o sea si te toca un chingueve estás pegándole a un güey y no le pedo que te peguen a ti y se mete la señora con la bolsa así a defenderte sí pero o vatos que se creen muy chingones y hey compadre déjale compadre estábamos en San Luis Río Colorado ahorita que estabas platicando y me acordé estaba el cibernético estaba Blue Demon habíamos varios y había dos vestidores el de los rudos y el de los técnicos todos luchamos y ya para irnos a los vestidores teníamos que subir las gradas las estaban arriba y pues yo estaba chavo compadre y pues feo feo no era entonces tenía mi pegue y aparte le bailaba tenía buen cuerpo pues hay los ingredientes que necesitas es el ingrediente perfecto para darle vida al personaje de Latin Lover no a Víctor el personaje pues la echabas una foto y el pelo y cuando tenía cabello y besitos acá y por acá y sentía las manos y de repente siento una mano que me escarba pero escarbar dije ay cabrón te compro la pinche mano donde volteo madre güey era un pelado güey como de dos metros con gabardina bigotón y con sombrero lo apodamos después el bigotón del sombrero que después me la hicieron Humberto Garza te lo voy a platicar entonces volteo y pues nada más estaba él güey y las demás las chavas estaban a su alrededor y le digo ¿quién me agarró las nalgas? pero con ganas de que no me contestara güey y me dice yo ¿por qué? le digo no te estoy preguntando bien güey ¿quién me agarró las nalgas? pero volteándolo a ver hacia arriba y se viene más adelante y me dice ¿yo por qué? y dije puta no le voy a decir no más quería saber me volteé y así compadre le di uno es que estás caliente compadre digo no le puedes pegar a un aficionado pero ese me escarabó compadre ni me dijo ¿puedo? no pues cayó pero no soltó su vaso estaba tomando y ya pues las de seguridad y las chavas y todo ya me fui oye compadre viene el promotor me dijo oye ¿qué hiciste latín? ¿qué hice de qué? dijo le pegaste un aficionado le dije pues no sé si era aficionado pero pues me agarró las nalgas dijo acaba de entrar al vestidor de los rudos con una pistola y estaba canek y sangre chicana y dijo un tal pinche latín que lo voy a matar y cuando ¿qué te hizo? no pues me di un madrazo y eso no pues le agarré las nalgas al güey pues lo agarran las viejas yo también lo quise agarrar a ver si eran de verdad fíjate nomás para el payasito ya sabes y sangre chicana le dijo no no se preocupe ahorita le vamos a dar en la madre nosotros puro pedo o sea me estaban cuidando no pude salir compadre hasta que se vació toda la arena y hasta que llegó la policía y me llevaron en una a mí o sea el vato se quedó esperando sí me estaba esperando y ya hasta en el río colorado dejé de ir como tres tres años o sea era cuando regresé ya mi compadre Héctor Garza ya no estaba ya había fallecido pero llevaron Humberto Garza a su hermano y estos objetos todos los luchadores le dijeron lo que yo había pasado tres años atrás ¿y luego? entonces yo en el vestidor le digo a mis amigos oigan yo voy a estar moviéndome siempre en la esquina porque no sea que este güey el que le puse en la madre hace tres años haya haya entrado y esté como francotirador arriba de las pinches gradas y voy a estar yo moviéndome me voy a meter un chile si ven ustedes un güey grande alto o algo no sean cabrones avísenme entonces así pasó compadre y yo no estuve nada a gusto pero pues era o sea peleaste así como que no no pues no para todas hicieron una gira de Tijuana Mexicali Ensenada San Luis de Colorado o sea eran cuatro o cinco plazas y era una lanita no iba a dejar ahí esa lana y ya cuando estamos en el vestidor cambiándonos ya se había acabado la lucha ya estaba yo como ya pasó estresándome entra el pinche cibernético con una gabardina güey con unos bigotes y con un sombrero y le pega la puerta y la tumba ¿dónde está el pinche latín que lo voy a matar? y le entra así y con una fusca güey no me si me quisieron que los calzones güey neta él ya sabía el cabrón y también Humberto güey pero Humberto cuando entra y ve la pistola le hace así el cabrón y yo no supe si estaba actuando o no güey pero veo que se asusta y veo el cibernético y casi me infarto pero me la hicieron de broma cuando veas al cibernético dile oye dice el latín que me platique la del bigotón del sombrero porque así lo bautizaron y así se quedó el bigotón del sombrero de San Luis ¿qué te pareció la comida compare? si quieres que te dé carnita compare si tengo una familia numerosa yo creo que me voy a llevar toda esa carne te la vas a llevar es para ti es para ti oye quiero agradecerte carnal eres un tipazo te admiro y decirte que eres un orgullo de Nuevo León y de Monterrey de la gente de Monterrey antes de despirnos quiero comentarte yo me acuerdo yo tenía un negocio en la línea vista de hot dogs un puestecito y me daba mucha risa porque risa en este aspecto de que llegaron una vez pues yo creo que al mayor tuyo le debe llevar yo unos 12 años o unos 11 años llegaron dos niños me acuerdo llegó tu señora esposa sin yo saber que es la señora esposa y yo vendía unos hot dogs y compraba unos catsups de colores te estoy hablando del 2002 y llegaba a los niños a comer y luego a la segunda me dice mi hermano estaba chiquito mi hermano y dice son los hijos de la T-Lover y yo no te mames no te creo no dicen ahí que son sus hijos y yo tope yo pensé que no estaba y yo un día me acuerdo que llegó tu esposa pero recuerdo porque me acuerdo mucho de los niños que eran niños y yo tenía unos 22 años y le digo disculpe señor su esposo es Latin Lover y luego se ríe y dice sí, sí es mi esposo ah, pero ustedes no vivían acá para comer nada porque me decía vivíamos allá por Feliz Galván sí, porque me decía es que vivimos yo vengo desde muy lejos no güey para callar al pinche mole que andaba de hocicón pues era un puestecito señores nomás para que sepan que a mis hot dogs no va Latin Lover pero van sus hijos y va su esposa pero sí la verdad es una persona que cambió también mucho mucha forma de ver las cosas de que sí se puede o sea, sí se puede porque yo recuerdo mucho también verte con Maribel Guardia verte bailando por un sueño y luego cuando te veo ya lo he platicado contigo en Roma dices tú uno se pone sus límites tú vas yo creo que estás bien conservado conservado o sea, estoy viejo ¿qué chingado? no, no, no conservado compadre quiero sacarte yo quisiera yo quisiera estar así pero cuando tenía ocho meses de nacido pero estás muy bien estás con tu familia tu familia está bien tú porque no quieres ir al gimnasio yo te dije con diez semanas estás listo el pedo mío yo güey es que a mí me gusta mucho levantar las mancuernas pero con cerveza compadre si te caigo neta compadre con diez semanas tienes pero santas compadre oye con dos años no, no, no si te caigo así cuando quieras compadre y decirte gracias por platicar aquí con la raza de Experiencia Reggie yo sé que este clip va a estar muy bien y espérense cabrones quiero que le chinguen la madre a Latin en los comentarios de que haga su propio podcast porque imagínate un podcast de Latin Lover hablando de lucha libre con luchadores boom de aquí al cielo hablando de lucha compadre y obviamente de conductores tienes que estar tú también ahí como invitado claro el día que quieras de ejercicio de dietas de suplementación de lo que quieran escuchar y ver de historias de lucha tú tienes bastante de cosas todas esas cositas pues 23 años hermano que me dequé al club el sombrero esa solo se va a hacer hasta viral en TikTok hermano compadre ¿cómo te pueden seguir en redes sociales? como arroba Latin Lover sí, como Latin Lover oficial en Facebook víctor y un bajo Latin Lover en Instagram y víctor latin77 en Twitter en Twitter y próximamente en YouTube señores esto fue Experiencia Regia ya se saben señores aquí tirando plomo venga ¡Suscríbete al canal!